Rodrigo Lola Inza, director de turismo. Exactamente, y Mark Welford, quien ha venido también como integrante del Instituto Mixto. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por la invitación. Le sale Mark Anthony, pero no, él es Mark Anthony. Sí, es común. Se lo han dicho. Bueno, señores, estamos en plena temporada veraniega. Siempre yo menciono que antes hablar de temporada de verano en Tandil era inmensado, era simplemente gente que pasaba hacia la costa o volvía de la costa. Hoy viene gente a quedarse también, en el verano. Exactamente, es un destino elegido ya desde hace mucho tiempo y con continuidad a lo largo del año, ¿no? Sí, era un poco lo que faltaba, digamos, de hace, esto que decís, Claudio, es muy cierto. Es más, hay establecimientos que todavía el día de hoy, en diciembre, siguen cerrando de vacaciones por aquella cuestión que quedó de hace mucho tiempo de que era una baja importante el verano y se fue cambiando, que yo creo que el motivo de eso es justamente las cabañas y los hoteles que invirtieron en piletas y se ayornaron y dijeron, sí, podemos hacer eso, que son los privados, son fundamentales en la actividad y gracias a eso hoy en día tenemos turismo durante todo el año. Teniendo en cuenta, obviamente, siempre que el fuerte nuestro como destino, como ciudad, si lo marcamos, es a partir después de Semana Santa, yo creo que ahí arranca el fuerte, el invierno, el invierno es donde más movimiento tenemos, más fines de semana largo, eventos deportivos, o sea, con lo cual ahí Tandil tiene esa suerte de tener una temporada mucho más estable. Marc, como prestador turístico, ¿cuáles son los desafíos y qué es lo que viene a buscar la gente a Tandil? Trabajamos mucho justamente para que se distribuya el turismo a lo largo del año y que no sean solo los fines de semana largos, porque tenemos eso, una sobredemanda a los fines de semana largos, que es lógico, la gente de Buenos Aires se quiere ir a toda costa y trabajamos para que se pueda distribuir a lo largo del año. En ese sentido, lo que decía Lole, trabajar con los eventos deportivos, por ejemplo, fue una genialidad porque son fechas a través de todos los meses donde se puede ir distribuyendo mejor. Sí, que hay un trabajo muy importante que es el cronograma de eventos, digamos que eso se trabajó mucho y es interesante porque uno ahí tiene un panorama de todo el año, de todas las actividades que hay, entonces cuando viene algún evento grande que sabemos que va a traer mucho movimiento, se lo puede asesorar y aconsejar que por ahí no se pise con algún otro evento, más que nada por el tema de alojamientos y comodidad. Marc, ¿cuánto hace que tenés las cabañas? Hace 12 años. 12 años ya. Son unas cabañas, lo charlábamos recién en la pausa, muy coloridas, que están en el circuito semipermanente, ahí entre La Porteña y Montecristo, donde creo ese complejo ha ido creciendo y también lo has ido adaptando a las demandas de la gente que venía. Exacto, exactamente, sí, a través de los años fuimos creciendo, en ese momento incluso Tandil era una ciudad más chica, estábamos como lejos, la gente decía hoy por hoy con el crecimiento de la ciudad y todo, estamos mucho más integrados y la gente, respecto a lo que me preguntabas, viene a buscar eso, como más tranquilidad, como lugares más abiertos, estar con la familia, tener un lugar de paz, son dos o tres o cuatro días por ahí que se toman, pero que tengan... Que disfrutan. Exacto. Y además no pueden creer esto de estar todo tan cerca, los paseos, tener la sierra ahí nomás, está el microcentro, pero uno hace unas cuadras, pocas cuadras y ya es campo, como dicen ellos, es campo. No, y los establecimientos que tenemos, o que hay, digamos, de los prestadores, hay lugares que son increíbles, lo de Marc, por ejemplo, es un ejemplo, yo lo conozco adentro y es un caso, es precioso, es un lugar, la verdad que le dan ganas de quedarse, porque esté la casa, sino hay un montón de colegas más, que hay muchísimos lugares que la gente de Tandil no conoce, no conocemos, eso es un tema que tenemos pendiente, de que la gente de Tandil conozca el servicio y la calidad de servicio que tiene Tandil. Porque además hay muchos servicios, digo, a lo mejor alguien no quiere ir a alojarse a un complejo de cabaña porque dice, tengo mi casa, que no estaría mal por ahí, tomarse unas vacaciones del propio Tandil, pero por ahí hay muchos prestadores que ofrecen servicios, no sé, un té, un almuerzo, una cena, que por ahí los tandilenses, con excepciones, porque hay lugares que sí, pero no estamos totalmente habituados, o no sabemos dónde están. O para recomendar también, si uno conoce el lugar, siempre te llaman, che, ¿a dónde puedo ir a parar? Porque la gente busca por internet, pero siempre en las ciudades más chicas se llevan por el boca a boca. Eso, mirá, es un dato muy importante, que es importante esto de la comunicación, que la gente de Tandil se entere, lo tiene que hacer a través de la página de la dirección de turismo, destino Tandil, las páginas oficiales. Esto es muy, muy importante remarcarlo, porque se hace un esfuerzo muy grande, tanto los privados como desde el municipio, desde controles y demás, para que los lugares estén habilitados y estén en condiciones para el turista. Entonces, por ahí nos encontramos muchas veces con una oferta muy grande de establecimientos que no están habilitados y que generan, quizás, no todos, pero por ahí generan algún perjuicio cuando alguien ha pasado en alguna situación, que alguien contrata y cuando llega a la ciudad no es lo que esperaba, además. No son las fotos. Exactamente, cuando nosotros recibimos desde la dirección de turismo, se recibe esa queja, muchas veces nos damos cuenta que son lugares que no están habilitados. Entonces, me parece que también es importante eso, promocionar lo habilitado. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque, si no hemos hablado del balance de enero, lo que se viene para febrero, qué expectativas hay, y, bueno, también las acciones del Instituto Mixto para el 2020. ¿Charlamos en el próximo bloque? Justo. Seguimos charlando de temporada, temporada estival. Estamos con Rodrigo Inza y con Marc Welford, quien es integrante del Instituto Mixto, y Rodrigo, bueno, al frente como director de turismo. ¿Cómo ha sido el balance, Lole? Bueno, yo creo que en definitiva es bueno, no fue así diciembre, diciembre no fue bueno. La primera semana de enero, la primera quincena, había cierta incertidumbre, como iba a estar, hablando mucho con varios privados. Ellos me comentaban de que estaba esta particularidad de que la gente reservaba muy sobre el momento que antes teníamos. Y esto viene cambiando año a año, ¿no? Pero en general el turismo viene cambiando. En general viene mutando esta situación. Yo siempre digo, uno con el teléfono en la mano tiene una computadora, entonces puede evaluar clima, ofertas, un montón de alternativas, y toma la decisión prácticamente sobre la marcha. Con lo cual... Mira el pronóstico, y dice, gasto donde hay calorcito. Pero sabíamos que había ciertos indicios de que había arrancado el movimiento. Esto yo lo marqué, y bueno, siempre charlando con los privados, ¿no? Y me marcaron esto. Y después sí, terminamos, en definitiva, el relevamiento que hicimos, terminamos en un 70, 75% de la segunda quincena, lo cual levantó muy bien. Y aclarando esto, digamos, en lo que es sector cabañas, el sondeo que hicimos nosotros, ahora me puede corregir un poco mejor, pero en lo que va de febrero ya tenemos un 50% de reservas, con lo cual consideramos que va a ser bueno, teniendo en cuenta que tenemos el Festival de la Sierra este fin de semana, hay un festival de... el fin de semana que viene... Sí, el de las frappuesas, no. No, no, es stand-up. Hay un festival muy importante, trae mucho público a la ciudad. Y luego tenemos... El viaje de San Valentín, vienen muchos también a pasar. San Valentín, y después tenemos el fin de semana largo, con lo cual yo creo que va a ser, en definitiva, bueno, pero bueno, me puede corregir un poco mejor, a ver si más o menos estamos en el mismo nivel. Sí, ahí, hablando de lo que dijiste, un montón de consultas por San Valentín, y un montón de consultas de gente de acá de Tandil también, que es lo que decías antes, que la gente pueda aprovechar y pasar en las cabañas un día, algo distinto. Hay gente, hay gente que se viene de afuera y dice, bueno, quiero pasar una noche diferente con mi pareja, y eso está bueno también. Sí, sí, sí. Tandil está bien posicionado en ese sentido también. A través de los años se fue dando cada vez más este fenómeno que decía Lole, de la gente reserva con menos tiempo. La gente va consultando también las plataformas y la tecnología va haciendo que eso suceda, ¿no es cierto? Uno lo ve en el teléfono el jueves y quiere el viernes irse, cuando sabe que el tiempo va a estar lindo. Exactamente. Es más en el momento. Hoy ha cambiado en general. Sí, sí. Pero eso también es interesante poder esto de trabajar en conjunto, digamos, con los privados en el Instituto Mixto, que no es que el público de un lado, el privado del otro, ayer justamente charlábamos eso en la mesa, sino que estamos todos juntos en el mismo lugar, porque el objetivo es el mismo, en definitiva, que venga gente a Tandil y que consuma, y que el turismo pueda crecer y que pueda crecer la ciudad, y que en definitiva el objetivo de la Secretaría es trabajo genuino, que es el objetivo final que nos compete a todos como ciudad. Y eso también es interesante de esto, de que cuando pasan estas cuestiones rápidamente uno puede timonear y planificar, y bueno, y en una mesa apuntarle a la promoción, a distintas metodologías como para adaptarse a los nuevos cambios. Para pasar la fiesta, Tandil fue un destino muy elegido, el 24 y el 39. Sí, este último año, vos sabés que yo, a ver, años anteriores sí, este último año quizás tengo alguna diferencia, porque por ahí me dicen, no, mirá, hubo gente, hubo movimiento, pero yo realmente esperaba que fuera mayor, sin embargo creo que la situación del país generó cierta incertidumbre, y lo vimos después en la costa. En la costa, yo lo que sondí con colegas en la costa, me dijeron que por ahí fines de enero, primero de año, era como que había ciertas dudas, y arrancó la temporada, y es impresionante, hoy tenemos destino en la costa que está en el 100%, con lo cual hubo un cambio fuerte. Mensajes, acá el Conejo Almeo dice, saludos a Lole y al dueño de Chakra Bliss, dice, mis turistas reagradecidos por los servicios de ese establecimiento. Bueno, qué bárbaro, muchísimas gracias. Un beso, el Conejo. Un grande el Conejo, sí, la verdad que bueno, una de las cosas que estamos trabajando con los guías, todavía no me he podido reunir con ellos, y pido disculpas públicamente, me quedan muchas instituciones por recorrer, mucho trabajo que hay que hacer, pero una de las ideas es esta, que por ahí los guías que están ellos en la calle, y el Conejo es uno, por eso lo marco, él constantemente está marcando cosas que ve, mejorar y demás, y eso la verdad está... Te llaman y te dicen. Y está buenísimo, está buenísimo. Che, tengo tantos para alojar o para comer. No, cosas que ven en los paseos, que por ahí uno ve en el paseo, que lo que haría falta, lo que habría que hacer, porque digamos, como yo le digo, ellos están en la trinchera, ellos están constantemente y son los que nos dan información, así que ese es el trabajo que se hace desde Turismo, y después uno puede informarle a Claudio que hay un equipo de trabajo, que la verdad esto también lo quiero remarcar, de ingresar al gobierno, yo venía con una forma de ver las cosas, que uno dice, bueno, ¿cómo será el estar? Yo siempre estuve de lo privado. Y la verdad que me encontré con un equipo de trabajo increíble, y lo quiero destacar porque la verdad me siento muy, muy contenido, y sobre todo esto, con muchas ganas de trabajar, nadie te impide, así que la verdad estoy contento. Cortito, para terminar, acciones para el 2020, algunas cuestiones puntuales, dos o tres títulos que quieras contarnos. No, estamos trabajando con el Instituto Mixto, estamos haciendo un relevamiento de encuestas de los propios integrantes del Instituto y actores que están fuera del Instituto, que están saliendo cosas muy interesantes, porque estamos recalando información y haciendo un diagnóstico, y a partir de ahí, sí, nos sentaremos con la mesa y vamos a evaluar un plan de trabajo durante todo el año, en el cual estará la promoción, material que necesitemos, y bueno, darle un poco más de forma. Creo que lo que estamos haciendo es mejorar el trabajo que ya se viene haciendo con el Instituto de hace años. Me pasa esto que otros destinos nos llaman y nos preguntan a ver cómo hacemos nosotros para trabajar en conjunto, y nosotros estamos adelantadísimos en un montón de temas, que en realidad cuando nos sentamos en la mesa, seguramente tenemos la sensación y discusiones y cruces y demás, pero después cuando nos ven los de afuera nos damos cuenta que estamos muy adelantados en muchos trabajos, así que sí, creo que es ordenar un poco más el trabajo que estamos haciendo. Chicos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Lole, gracias, Marc. La verdad que un gusto charlar con ustedes, gente que está en el terreno, ahí en la plena barricada.